¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri Llevamos tiempo sin subir cositas de Champions League, ahora que la colección ya lleva un tiempo en el mercado Hay cositas que ya salieron, como por ejemplo los multipacks, el blister que tenemos por aquí Bueno, blister, realmente es un sobre muy grande, pero bueno, le llaman blister, ¿no? Y las latas, las latas que están empezando a aparecer aún ahora, están empezando a aparecer por nuestro país Sobre todo en las grandes superficies como Carrefour, Alcampo y demás No en todos los sitios, por ejemplo, donde vivo no han aparecido todavía ¡Qué raro, no! Porque es bastante habitual donde vivo yo, que no aparece nada Pero bueno, en grandes ciudades como por ejemplo Sevilla, creo que en Valencia también, en Madrid En algunos sitios también ya están apareciendo las diferentes latas La grande y la pequeña, que hay varias modalidades de ellas Pero bueno, en este caso vamos a hacer una apertura de Champions, bueno, del blister En busca de edición limitada, ¿no? Que es lo más valorado de la colección Hay, creo que son 13 o 14, creo que son 14 Las ediciones limitadas diferentes de esta colección Y veremos a ver lo que nos sale Y luego después vamos a hacer una prueba con una cosita Que he estado escuchando en diferentes sitios, diferentes comentarios me han llegado Que, bueno, os lo dejaremos para el final Vamos a primero abrir este blister, ¿vale? Vamos a ir rapidito, un blister que, este me lo he traído de Alemania Este fue de un pedido que hice de Alemania Un blister que me valió, bueno, ya no me acuerdo Yo no me acuerdo de lo que me valió Bueno, aquí pone 4,99, vale, 5 euros Y como veis trae una edición limitada, ¿no? Son 5 paquetes y en uno trae una edición limitada Vamos a abrirlo por aquí Plastiquito por aquí, cartoncito fuera Y aquí están los sobrecitos, son 5 sobrecitos, ¿vale? 5 sobrecitos, pero no vamos a fijarnos en una cosa, ¿vale? Fijaros en los sobres Fijaros en los sobres, a simple vista, pues son exactamente iguales todos Pero, pero, pero Vamos a ver estos 4 Estos 4, pues fijaros Que me muevo la cámara, que me la cargo Fijaros en el cierre del sobre Líneas, ¿vale? Líneas verticales ¿De acuerdo? Muchas líneas verticales Este también Este también Y este también De los 5 sobres que vienen en el blister Estos 4 traen líneas verticales en el cierre Y hay uno Que trae líneas horizontales ¿Vale? Líneas horizontales Vamos a abrir primero los de las verticales, ¿vale? Quedaros con la copla, chicos Quedaros, quedaros con la copla Vamos allá Venga, vamos a ir pasando rápido Para que no se alargue demasiado el vídeo Escudo de la Leti Alexis Sánchez Están todos dados a la vuelta, ahí Ralph Farman El portero de Schalke 0-4 Jerome Boateng Del Bayern Múnich Nacho Del Real Madrid Ya sabéis que el Real Madrid Tiene esas cartas Conmemorativas de ser campeón del mundo Iba a decir campeón del mundo Campeón 2017-2018 De la Champions League Y como especial Tenemos el Man of the Match De Enre Chang El exjugador del Liverpool En la Juve Bueno Seguimos, venga, venga Vamos a darle vidilla Como os decía A ver Que nos trae En total Este blister, ¿vale? Por ahora tenemos Esa carta de Enre Chang Man of the Match Steven Suber Del Hoffenheim Tenemos a Bernardo Silva El portugués de Manchester City Jeremy Morel Del Olympique de Lyon Cesny Por Delo Polacolex Del Arsenal De la Roma En la Juve Como sustituto de Buffon Y tenemos aquí A El Kun Agüero Uy Vienen aquí dos especiales Ojo, este sobre es bueno Kun Agüero Gold Machine Con el Manchester City Ahí lo tenéis Muy chulo Y Ejo Ojo A esta 100 Club 100 Club Como queráis llamarle Porque tiene 100 de defensa Aquí está Ederson Portero también Del Manchester City Ojo que estas 100 Club Son cartas Bueno No complicadas del todo Pero son bastante especialillas Entonces Bien, bien, bien Aquí este sobre es bueno Este sobre es bueno Seguimos con los sobres Con las franjas verticales ¿Vale? Repito Quedaros con la copla Y quedaros hasta el final del vídeo Es importante Bueno Escudo del Valencia Matej Mitrovic Del Brujas Tenemos a Díaz Cabí del Valencia Tenemos A Jan Bertongen El capo de la defensa del Tottenham Tenemos a Dejan Lobren El croata de Liverpool Que ya lo conocéis Sus andanzas Ahí que tuvo con Sergio Ramos Sus más y sus menos Y Gary Rodríguez El ex jugador del Elche Este chico jugó con el Elche En primera división Seguro que algunos lo recordaréis Pues ahí lo tenéis Man of the match Del Gata Saray Turco Y con una carta especial En la colección de la Champions League Ojo al dato Cómo cambia el fútbol Es la hostia Es la hostia Y bueno Último de los sobres Con las franjas Verticales Y tenemos Tenemos El dúo del Tottenham Tenemos a Dele Alli Y a Christian Eriksen O Dele Alli Como le queráis llamar Subasic Ya sabéis que por haber Portero croata Que se ha retirado De la selección croata En Mónaco Manuel Akanji El ex del Basilea Si no recuerdo mal En el Borussia Dortmund Tenemos a Maxi Pereira Otro mítico uruguayo Con el Porto Muchos años en el Porto Maxi Pereira Presnel Kimpembe El joven central Del Paris Saint Germain Y como carta especial Tenemos a Pulisic Esa grandísima promesa El americano Del Borussia Dortmund Bueno Como habéis visto Son 5 sobres Hemos abierto 4 Los 4 son iguales Con el mismo cierre Y viene Prometen Que viene una edición limitada En estos 5 sobres De estos 4 con el mismo cierre No nos ha salido ninguna limitada Nos queda un sobre por abrir Y ese sobre Da la casualidad De que tiene el cierre Al contrario Lo tiene En Horizontal Vale Lo tiene en horizontal Y vamos a hacer la comprobación Porque debería de estar aquí La edición limitada Vale Vamos a ver Arturo Vidal Lautaro Martínez Con el Inter de Milán Anthony Martial Con el Manchester United El dúo del Nápoles Tenemos a José Callejón Y a Lorenzo Insigne Y tenemos por aquí Carta especial A Ousmane Dembele Del FC Barcelona Speed King Ahí lo tenéis 33 km por hora Y ¿Qué sale aquí? Amigos y amigas Cristiano Ronaldo Limitada Ahí está Cristiano Ronaldo Edición limitada Ahí lo tenéis Como no falló El tema Así que Ahí tenéis la conclusión Vale Los sobres Fijaros en el cierre De los sobres Los sobres Dan tanto da Que sea en caja Porque ya sabéis Que en cada caja Si compráis una caja entera O en los kioscos En esos sobres Vienen todos Con el cierre Vale Con las franjas En vertical Si encontráis un sobre Que tenga las franjas Al revés Que las tengan horizontal Ese sobre Trae la edición limitada Vale Ahí está El truco del almendruco Vale Ha salido en muchos sitios Ese truco Y bueno Yo simplemente A modo informativo Ya la paso Pues mira Abrimos unos sobrecitos Y ni tan mal Que de Champions League Solo he hecho un vídeo Nada más creo Así que bueno Queda en familia Ahí está Cristiano Ronaldo Edición limitada Ahí lo tenéis Pues no ha fallado No ha fallado El truquillo Y ahora Para comprobarlo Ya más al 110% Yo tengo una caja Vale Tengo una caja Que me han mandado Los amigos de Tops Que tengo que agradecérselo Donde en esa caja Pues he cogido unos sobres Vale He cogido tres sobres Con el cierre normal Con el cierre en vertical Y he cogido Y de casualidad Pues me he encontrado Que había un sobre Con esto Con el cierre En horizontal Pues sí En horizontal Me he despistado Bueno Vamos a abrir estos tres sobres Y vamos a dejar El cierre en horizontal Lo vamos a dejar Aquí aparte De último Para ya Para hacer la comprobación 100% Vale 100% real No fake Para que luego no digáis Venga Ahí está Dúo del Mónaco Tielemans Y Ajolú Axel Witzel Con el Borussia Dortmund Raúl Albiol El defensa central Español Con el Napoli Steven Enson Si les de Sevilla Con la Roma Gerard Piqué Y tenemos a Sergio Ramos Con esa carta De Bueno Que es una Realmente es una Carta base Aunque tenga un poco De brillo y tal Pues no deja de ser Una carta básica Otro sobre También con el cierre Normal Cierre vertical He dicho ya 84 veces en el vídeo Por pesado Escudo del Borussia Dortmund Tenemos a Jan Oblak Porterazo del Atlético de Madrid Tenemos a Eric Bailey El es del Villarreal Borja Valero Otro crack En el Inter Corentin Toliso El francés del Bayern De Múnich Y por último Tenemos a Lorenzo Insigne Con el Napoli Speed King Ahí está Ahí está Vamos Último sobre ¿Vale? Último sobre Con este cierre Ya dentro de los que he cogido yo De mi caja propia ¿No? Ya lo he hecho ya directamente Para Venga De perdidos al río Vamos a comprobarlo Venga Feguli Un viejo conocido también de nuestra liga Con el Galatasaray Pavel Kaderabek Con el Hoffenheim Bernard No Bernard Mendy No Es Benjamin Mendy Lateral Rapidísimo Del Manchester City Alessandro Schoff Del Schalke 04 Medi Benatia El marroquí central de la Juve Y en este sobre Ojo Un Mega Signin Que es Riyad Mahrez O Maharez Como le llaman en las Transmisiones de Movistar Que yo tengo visto alguna Pues Maharez Que parece ser que es la pronunciación Ideal Perfecta De este jugador Pues Ahí lo tenéis Mega Signin El ex del Leicester City Y ahora vamos al Guido de la cuestión Chavales El sobre con Las líneas en Horizontal Y vamos a comprobarlo Vale Porque este si que no viene No viene ningún blister Ni de nada Es de una caja Vale Es de una caja Es de la caja que tenía yo aquí Y vamos a comprobar A ver si es cierto Al 100% Vengo Vamos allá Bueno Luis Suárez En el Barça Por supuesto Eric Lamela El argentino del Tottenham Otra vez nos sale Benjamin Mendy De Manchester City Otra vez el Dujo Del Mónaco A Jolú Y Tielemans El belga Y luego después tenemos aquí De especial A Naiden Amiri Del Hoffenheim Passmaster Y Ahí está Ahí está Edición limitada David De Gea Con el El ex de Atlético de Madrid Con el Manchester United El El E1 Vale La edición limitada Número 1 De las 14 Creo que son las que Conforman esta colección Pues no falla chicos No falla No falla Lo hemos comprobado Con estos dos Con Cristiano Ronaldo Y con David de Gea Vale Acordaros Vale La conclusión final Los sobres que tengan El cierre En Así Con las rayas así En horizontal Esos son los buenos Son los que traen Edición limitada Los que traen Las rayitas en vertical Pues son sobres Normales Y corrientes Que también nos pueden traer Cartas buenas No cartas especiales Cartas buenas Pero si buscáis realmente Estos Los limitados Pues ya sabéis Tenéis que ir a vuestro Que os quiero confianza Y pedirle por favor Que os deje mirar Los sobres de la caja A ver si encontráis Alguero bueno Así que nada Chicos Espero que os sirva de mucho Y que podáis completar Vuestras colecciones De la mejor manera Vale Así que nada Si os ha gustado Si os ha valido de algo Dejad vuestro like Como siempre Comentar A ver que os ha parecido Suscribiros al canal Que estamos a puntito De llegar a los 10.000 Por favor Venga nos hace falta un empujoncito Y para llegar a los 10.000 suscriptores Y nos vemos En el siguiente video Hasta luego ¡Gracias!